En el Caribe, en la llanura, en la montaña, en la selva, en el Pacífico. En todas las regiones de Colombia, la Red Pro de Paz, Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz, empezó desde el año 2002 a hacer presencia como espacio de articulación de diferentes actores del territorio para entre todos y todas empujar allí la construcción de desarrollo y paz. Como la batuta de quien dirige una orquesta, la Red Pro de Paz actúa como facilitadora de procesos para acompasar a los actores que marcan el ritmo en los territorios. Generamos alianzas entre sociedad civil, institucionalidad pública, academia, empresa, iglesia, cooperación internacional, cámaras de comercio y otros actores de la región para articularse, construir confianza, fortalecer capacidades y formarse como empresa o como sujeto político que incide en las decisiones administrativas, políticas, sociales y medioambientales de su región. Todo enfocado hacia la construcción participativa de la paz y el desarrollo sostenible de los territorios. Hacemos este trabajo desde los territorios, con nuestros Programas Regionales de Desarrollo y Paz PDP. Los PDP son iniciativas concebidas, impulsadas y estructuradas en las regiones de Colombia para constituir escenarios de convergencia y articulación territorial. Comenzaron en 1995 con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, creado por el sacerdote jesuita y constructor de paz Francisco de Rú, en un territorio golpeado por el conflicto entre grupos armados ilegales y el ejército. Sus pobladores necesitaban un espacio para concertar la paz y aliviar el dolor de la guerra. Luego vendrían nuevos PDP, hasta constituir hoy más de 20 por todo el país. El surgimiento de cada PDP se ha dado a través de los procesos de construcción de paz en Colombia, que empezaron en los 90, priorizando las regiones según la magnitud de la afectación de la guerra en ellas. Con el decidido apoyo de la Unión Europea y otros entes de cooperación, los PDP han trabajado en diferentes procesos hasta llegar actualmente a la transición de la guerra a la paz, con el acuerdo final entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las FARC, alentando la implementación de los puntos de este acuerdo en las regiones con su correspondiente enfoque territorial. Además de los PDP y su corazón, que son las y los pobladores líderes de organizaciones sociales de cada región, la Red Pro de Paz cuenta con el acompañamiento y representatividad de sus entidades de apoyo, conformadas por otras organizaciones constructoras de paz. La Red Pro de Paz es la organización en Colombia con mayor tejido de pobladores y profesionales conocedores de los territorios. Su propósito inspirador es creer que una vida digna, la vida querida, sucede en territorios prósperos y pacíficos. Por eso, decidimos ser una fuerza impulsadora para que las mismas comunidades sean las dueñas de su desarrollo territorial con el potencial de sus saberes locales. En su dinámica actualizada al momento del país y a las necesidades de las regiones, desde el año 2020, la Red Pro de Paz cuenta con MAESTRA, Marco de Acción Estratégica 2020-2035, una metodología propia y faroético que constituye un proceso de ordenamiento y planificación estratégica de la Red Pro de Paz para la convergencia de todos sus actores, con la intención de establecer los medios y posibilidades para su fortalecimiento, y para plantear acciones que sumen a la consolidación de un trabajo colaborativo hacia la gestión compartida del territorio con prospectiva al año 2035. MAESTRA ordena el trabajo de la Red Pro de Paz en las siguientes líneas de acción. Reactivación de saberes territoriales, con reconocimiento de los saberes propios de cada región. Convergencia de actores sociales, con promoción de la participación. Cuidado de ecosistemas y vida digna, con preservación del territorio como una casa común. Y fortalecimiento institucional, para garantizar los recursos y procesos necesarios para ser viables y mejorar continuamente. Dentro de las líneas estratégicas de MAESTRA, la Red Pro de Paz ofrece los siguientes servicios. Fortalecimiento de capacidades a organizaciones sociales, con modelos, instrumentos y herramientas adaptables a las necesidades territoriales. Metodologías de trabajo ajustadas a los territorios. Diseñamos metodologías con enfoque diferencial y de género, ajustables y flexibles gracias a nuestra experiencia multiactor y multiterritorial. Plataforma GDP. Gestión, divulgación y promoción de la experiencia y conocimiento de los territorios. Ofrecemos plataformas tecnológicas tales como repositorios de información, cursos virtuales aplicados a las necesidades y entornos territoriales e intercambio de saberes entre regiones. Acompañamiento al ciclo completo de proyectos. Hacemos la implementación, monitoreo y evaluación de proyectos sociales. La Red Pro de Paz es en esencia un escenario de encuentro para actores diversos y plurales de la sociedad civil y del Estado, cuyo trabajo promueva la construcción de un país incluyente, equitativo, respetuoso de la diversidad, garante de los derechos humanos y cuidador de los recursos naturales. Red Pro de Paz. Saberes que transforman territorios. 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 Red Pro de Paz. Saberes que transforman territorios.